Hola, soy Alexa Fernández, egresada de la UAE y actualmente colaboradora de la Dirección de Formación Multimodal, mejor conocida como EYM. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos siguen en este evento a través de streaming en las plataformas de Facebook, YouTube e Instagram. El día de hoy seré una de sus anfitrionas en este evento denominado Idiatón U, para la construcción de nuestro Plan de Desarrollo Institucional, es decir, el PIDE UAE 2024-2030. Tengo el gusto de presentarles a la doctora María Luisa Zorrilla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy María Luisa Zorrilla, soy directora de Formación Multimodal aquí en la UAE y también soy profesora investigadora en el Instituto de Ciencias de la Educación. Estoy muy contenta de compartir este espacio con Alexa, que está dedicado a los temas de tecnología y cultura digital. Y durante estos 40 minutos vamos a estar conversando con ustedes de estos temas, pero sobre todo escuchando sus ideas para que este PIDE, este Plan Institucional de Desarrollo de la UAE, incorpore ideas innovadoras para mejorar en estos temas. Ahora, ¿cómo puedes participar? En esta transmisión vas a estar viendo constantemente un vínculo y también vas a encontrarlo en la descripción del video. Conéctate a ese vínculo que es un Linktree y ahí vas a encontrar no solo el vínculo para este tablero, el de esta sesión, sino que también vas a ver los vínculos de los otros tableros y de las otras transmisiones del Idiatón. Entonces, participa, es muy fácil, en Padlet solo te vas abajo a la derecha y un símbolo de más y con apretar ese más tú ya puedes estar participando. Entonces, localiza el tablero y prepárate para participar. Intégrense a esta conversación con nosotros. Queremos saber sus ideas y queremos saber qué piensan acerca de este tema de tecnología y cultura digital. Recuerden que todos estos temas rigen muchas de las actividades cotidianas que realizamos día con día y es importante que nos den sus ideas para poder construir este PIDE. Enriquecerlo con sus necesidades, sus ideas, sus pensamientos, qué es lo que ustedes quieren, cómo podemos construir y cómo podemos desarrollar este gran tema. ¡Participen! Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos de vuelta. Como habíamos comentado en el segmento anterior, este bloque aborda tecnología y cultura digital. Dos grandes temas que componen este eje. El día de hoy, la doctora María Luisa está con nosotros para hablarnos de estos dos temas, para desarrollar un poquito cada uno y ponernos en contexto para que a partir de esto ustedes puedan participar con nosotros y darnos sus ideas. El primer tema que vamos a abordar es el de tecnología. Platíquenos, doctora, ¿de qué se trata? Gracias. Bueno, pues la tecnología, muchos hemos oído hablar de las famosas TIC, pero ahora este término se ha ampliado, incluso ahora se habla de las TIC, de hecho, la Ley General de Educación las menciona. ¿Y qué son las TIC? Son las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales. ¿Y por qué las TIC son importantes en el PIDE 2024-2030 de la UAM? ¿Por qué nos interesan estas TIC? Pues porque han penetrado todos los aspectos de nuestra vida. Nuestras vidas fluyen atravesadas por estas tecnologías. Algunos teóricos dicen que somos seres líquidos, que fluimos entre nuestros intercambios presenciales, cara a cara con otras personas y nuestras interacciones con otras personas a través del teléfono celular. Y para darles una idea de qué tan grande es la penetración de estas tecnologías en nuestras vidas, les traigo algunas cifras de una encuesta muy importante, que es la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, que se conoce como la INDUTI, es del INEGI, y la última es del 2022. Y fíjense que en ese año en nuestro país había 93.1 millón de personas usuarias de Internet. Es decir, el 78.6% de la población de seis años o más usaba Internet. Y si nos vamos a telefonía celular, es todavía más. Si vemos en esa misma encuesta, teníamos 93.8 millones de personas usuarias. Es decir, casi el 80% de la población mayor de seis años era usuaria de la telefonía celular. Entonces, como pueden ver, esta gran penetración de la tecnología en nuestras vidas, lo que está provocando es algo que se ha denominado la transformación digital. ¿Y qué es lo que se está transformando? Todo. Las empresas, el comercio, la banca, el gobierno, pero también las instituciones educativas como la nuestra. ¿Y qué es realmente la transformación digital? Bueno, significa que lo que antes hacíamos cara a cara y con objetos físicos, como ir a hacer un pago en una ventanilla o hacer una carta que va impresa en papel y firmada con tinta, y va el mensajero y la entrega donde hay que entregar esa carta. O sea, en lugar de hacer todo eso cara a cara y con objetos físicos, ya lo hacemos ahora con mediación tecnológica y lo que intercambiamos ya no son objetos físicos, sino objetos digitales, archivos digitales, y mucho de esto lo hacemos a través de sistemas en línea. Ahora, esta transformación digital se ha venido dando de manera progresiva a lo largo de todo este siglo, principalmente. Pero lo curioso es que muchas personas la descubrieron hasta la pandemia. Yo escucho muy comúnmente que la gente dice, es que la pandemia cambió todo. Es que mucha gente lo descubrió en la pandemia, pero la educación en línea ya existía antes de la pandemia, la banca en línea ya existía antes de la pandemia, el comercio electrónico también. O sea, muchas de estas realidades ya existían, pero había gente que no se había acercado a ellas. La pandemia los obligó y de pronto descubrieron todo este mundo digital. Pero, ¿qué pasa después de la pandemia? Bueno, pues en muchas organizaciones los cambios llegaron para quedarse. Hay muchas empresas en donde ya no regresaron a su esquema habitual de trabajo e incorporaron el trabajo remoto, el flex time. En muchas instituciones educativas también ya no regresaron totalmente a la presencialidad, incorporaron lo híbrido, lo virtual, que nosotros ya lo teníamos en la UAM desde el año 2010, la multimodalidad. Entonces, estas transformaciones ahora tenemos que pensarlas en función de nuestra universidad. ¿Cómo queremos que siga esta transformación digital que se ha venido dando y cómo queremos que llegue al 2030? ¿Cómo la imaginamos? Para terminar mi comentario acerca de tecnología, les quiero comentar brevemente qué hemos estado haciendo en la UAM en este tema. En el 2021, un comité que se llama el Comité TIC de la UAM, trabajamos en algo que es el Programa Institucional de Tecnologías de Información y Comunicación. Y en este programa planteamos todos los aspectos que tenemos que cuidar precisamente para esta transformación digital. Y detectamos que tenemos que trabajar en cinco áreas. Tenemos que trabajar en infraestructura, que es el equipamiento y la conectividad, que tengamos esto resuelto en la universidad, bien resuelto. Porque, por ejemplo, la conectividad no es nada más conectarnos, es que sea una conexión segura, que proteja nuestros datos. Entonces, es complejo. El segundo aspecto que detectamos son los procesos. Y en esto la UAM ha venido trabajando muchísimo. La DGTIC, que es la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación, que está en este edificio, son nuestros vecinos de la planta alta, han trabajado mucho en digitalizar procesos. Procesos académicos y procesos administrativos. Por ejemplo, ahora todos tenemos e-firma. Todos los documentos los firmamos con e-firma y los mandamos por correo electrónico. Ya no tenemos que andar llevando y trayendo papeles de una oficina a otra. Ese es el segundo aspecto, los procesos. El tercer aspecto importante son los recursos. Recursos de información, de comunicación. Estamos hablando de acervos bibliotecarios. Pero también estamos hablando de producción científica, cultural, artística, de recursos educativos digitales. Todo eso también tenemos que tenerlo resuelto. Otro aspecto, el cuarto, es la cultura digital, que al ratito vamos a hablar más de ella. Y el último punto importante son las políticas, las políticas institucionales. Y ahora, más que nunca, es importante que trabajemos en ellas. Por ejemplo, lineamientos para el uso de la inteligencia artificial, que ahorita está tan en boga. Entonces, todos estos aspectos se han venido trabajando en la UAM desde el año 2021. Pero queremos que nos digas qué más podemos hacer, qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo tan bien, qué podemos hacer mejor. Muchas gracias, doctora. Pues bien, como ya lo comentó la doctora, hablar de tecnología es hablar de cambio, hablar de transformación. Y de una realidad que ya tenemos sobre nosotros, con la cual estamos conviviendo día con día. Por lo tanto, queremos saber cuál es la opinión de ustedes, cómo podemos incorporar y mejorar la apropiación de las tecnologías en nuestros procesos educativos. No solamente educativos, sino administrativos. Cómo podemos institucionalizarlos y que ya queden de manera determinada. Porque solamente, no nada más es aplicarlos, sino también hablamos de hablar de normatividad y muchas otras cosas más que tenemos que establecer y dejar claras en nuestro PIDE como parte de lo que estamos construyendo el día de hoy. Vamos a otra pausa, pero no se desconecten. Vamos a seguir hablando de estos temas. Gracias por seguir con nosotras. Recuerden que en este momento ya pueden estar participando, compartiendo sus ideas a través del Padlet dedicado a este eje de tecnología y cultura digital. No olviden, participen. Tenemos el vínculo en la descripción, el vínculo en pantalla. Es muy importante que participen. Queremos escuchar su voz, queremos escuchar sus ideas, queremos escuchar qué es lo que piensan y qué es lo que quieren aportar para la construcción del PIDE 2024-2030. Hace un momento, en el segmento anterior, la doctora María Luisa Zorrilla nos compartió datos muy importantes y muy interesantes acerca de nuestro primer gran tema, que es tecnología. A continuación, vamos a abordar ahora el tema de cultura digital. ¿De qué se trata, doctora? ¿Y por qué es importante para la construcción de nuestro PIDE? Gracias. Sí, pues cultura digital es un término con el que a veces no estamos muy familiarizados o creemos entender qué significa. Hay gente que piensa que cultura digital es saber manejar un dispositivo electrónico, participar en redes sociales, pero eso solo es una pequeña parte. Realmente, la cultura digital es una mezcla compleja de competencias. ¿Y qué son las competencias? Las competencias, a su vez, son una mezcla de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Entonces, tenemos que tener una mezcla compleja de todo esto para decir que tenemos una cultura digital. ¿Y quién dice qué mezcla es esa? ¿Cuáles son esas competencias? ¿Cuáles son esas habilidades? Nosotros hemos tomado como referencia, y muchas instituciones alrededor del mundo lo han hecho, un documento muy importante, que es el marco de competencias digitales para la ciudadanía europeo, el marco europeo. Y aunque lo generaron en Europa, en muchas partes del mundo lo hemos retomado. Y ese marco establece que las competencias ciudadanas digitales deben ser de cinco tipos. El primer tipo de competencia se llama de información y alfabetización digital. ¿Y qué significa eso? Se trata de saber buscar información en la red, pero de saber discernir qué información es confiable, de la que no lo es, organizar, gestionar esa información e incluso saberla citar. Todo esto forma parte de la primera área de competencia. Tenemos una segunda área de competencia que se llama comunicación y colaboración en línea. Y esto tiene que ver con la ciudadanía digital. ¿Qué es la ciudadanía digital? Es el ser y estar en el ciberespacio. Y eso es cuidar nuestra identidad digital, construir una reputación digital, observar reglas en etiqueta cuando nos comunicamos con otras personas a través de las redes, colaborar, participar en espacios sociales. Todo esto tiene que ver con ciudadanía digital y es algo en lo que faltan muchas competencias. Es de lo que más padecemos por una falta de civilidad en las redes. Vemos que mucha gente comparte desinformación a diestra y siniestra o que alimenta el discurso del odio. Todos esos problemas son problemas de falta de competencias digitales. Entonces, esa es la segunda área de competencia. La tercera área importante se llama creación de contenidos digitales. Y esto tiene que ver con que no solo seamos consumidores de contenidos digitales, sino que también lo sepamos producir. Nos sepamos expresar en texto, en imagen, en audio, en video. Que nosotros también podamos participar como productores. De hecho, ahora se habla de los prosumidores porque producimos y consumimos. La tercera área de competencia tiene que ver con seguridad en la red. Y seguridad en la red es conocer todo lo necesario para proteger nuestra integridad personal, pero también nuestra integridad patrimonial. Entonces, también tenemos que conocer de seguridad. Y por último, tenemos que tener un área de competencia que se llama resolución de problemas. Es decir, cuando estamos trabajando con medios digitales y hay problemas, pues tenemos que saber resolverlos. Entonces, todas estas áreas de competencia que contempla el marco europeo de competencias digitales para la ciudadanía, hemos venido ya trabajando en la UAM en empezar a formarlas y a cubrirlas. Les cuento que desde el 2016 tenemos un programa que se llama de cultura digital. Y en este programa hemos producido muchos MOOC, muchos cursos masivos abiertos en línea, todos de cultura digital, espero que hayan tomado ustedes alguno de ellos. Y bueno, este programa de cultura digital, de hecho, fue galardonado, fue premiado con el reconocimiento a NUYES TIC hace unos pocos años. Y también hemos venido trabajando en unas materias que se llaman las unidades de aprendizaje transversales multimodales, en donde tres de ellas están dedicadas a competencias digitales. Y estas materias ya se han incorporado a más de 50 programas educativos de licenciatura aquí en la UAM. Probablemente tú estás cursando alguna de estas materias de información y alfabetización digital, o de comunicación y colaboración en línea, o de creación de contenidos digitales. Entonces, ya estamos avanzando en formar cultura digital, pero ¿qué más podemos hacer? Lo que más nos importa es que nuestra comunidad, y estamos hablando de estudiantes, de profesores, de personal administrativo y de la sociedad en su conjunto, lo que nos importa es que la comunidad se apropie de la tecnología, pero de una forma responsable, ética, sobre todo ética y con agencia. Es decir, que las usemos para el beneficio individual y social. Y ahora, esta parte ética se vuelve mucho más importante con el tema de la inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿qué ideas tienes tú para que la UAM construya de forma más empoderada, de forma más intensa, esta cultura digital, estas competencias digitales que necesitamos para ser ciudadanos digitales en el siglo XXI? Gracias, doctora. Así es, pues ya lo escucharon. Queremos saber de ustedes, sigan participando, ingresen al vínculo, ingresen al tablero Padlet, agreguen su idea. Queremos saber qué es lo que piensan. Sigan participando, por favor, con nosotros. Recuerden que todas las acciones que nosotros ejecutamos para el uso de las tecnologías, los códigos de comunicación y todo lo que hacemos a través del uso de las tecnologías, eso es hablar de cultura digital, cómo podemos apropiarlo para nosotros aquí en la UAM, cómo podemos incluso normarlo para que haya una mejor comunicación, para que haya un mejor uso de las tecnologías aquí en la UAM. Sigan con nosotros, sigan participando. Regresamos. Hola, bienvenidos de vuelta. Seguimos en este espacio dedicado a tecnología y cultura digital. Estamos recibiendo ya varias de sus ideas, de sus aportaciones para la construcción de este PIDE. Muchas gracias a todos los que están participando. A continuación voy a leerles algunas de las ideas que ya nos llegaron. La primera es de DJHM y dice así. Ofrecer asignaturas virtuales transversales en materia de inclusión y multiculturalidad. Ya estamos trabajando en estas asignaturas virtuales transversales, pero es muy importante... ...tomando nota y créanme, todo lo que ustedes aportan, todo lo que ustedes están enviando se va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque queremos oírlos, porque esto es para ustedes, para la comunidad UAM y para mejorar. Otro mensaje que nos llegó es anónimo y dice así. Que en la UAM se pueda continuar con trámites digitales. Bueno, esto ya es una realidad. Ya después de la pandemia tuvimos que emigrar a todo este tipo de procesos digitales. Ya se está haciendo. Seguramente muchos otros procesos más se van a digitalizar y vamos a continuar con esto. Muchas gracias por este comentario. Tengo otro aquí también anónimo y dice así. Usar de manera eficiente la tecnología para que quien no tenga que estar en una oficina pueda atender el trabajo de manera remota o en las comunidades. Esto es muy importante. Creo que también esto es parte de la cultura digital y que tendríamos que formalizarlo en nuestra estructura laboral o en nuestras dinámicas laborales y por supuesto que también se tiene que tomar en cuenta porque es parte de esta realidad. Muchas gracias. Tenemos aquí también otro comentario anónimo y dice programas multicampus. Desarrollar programas que pueda tomar la gente en cualquier campus de la UAM sin importar su localización. Es parte de lo que precisamente EYM ya ha venido realizando. Ya tenemos algunas licenciaturas virtualizadas pero por supuesto que vamos a continuar con el trabajo de la virtualización de todos los planes y programas de estudio precisamente para poder dar más cobertura a todas las personas que tienen esta necesidad de ingresar a la educación formal y de formarse en un área disciplinar específica. Muchas gracias por este comentario. Otro comentario que tenemos anónimo dice materias híbridas y flexibles posibilitar en los reglamentos que algunas materias puedan ser híbridas sobre todo posibilitando actividades digitales que permitan aplicar los conocimientos en espacios digitales. Por supuesto que también ya se está trabajando en esto es algo que ya hacemos, es algo que ya se lleva a cabo pero claro vamos a seguir ampliándolo para que como dije tenga cobertura para todos. Muchas gracias por este comentario. Tengo aquí otro más, anónimo. Software libre como política institucional. Dejar atrás las ataduras a los servicios de paga que proveen grandes corporaciones como Microsoft o Google y sustituirlo por la implementación de software libre y otras aplicaciones abiertas que permitan una óptima operación sin atarse a los intereses de las grandes corporaciones. Bueno, creo que esta es una idea bastante interesante. Requiere de mucho trabajo, requiere de muchos recursos pero por supuesto que lo vamos a tomar en cuenta y suena muy interesante para que nosotros como comunidad podamos tener mayor acceso, podamos tener un espacio que sea para nosotros, que proteja nuestros datos, que esté normado y que esté dedicado para la comunidad UAM. Muchas gracias por este comentario. Voy a continuar. Tengo otro más, igualmente anónimo, y dice así. Utilizar herramientas de inteligencia artificial que ayuden al profesorado para el seguimiento a sus grupos. Retroalimentación de actividades y predicción de deserción. Así es, como ya lo había comentado la doctora María Luisa, incorporar a la inteligencia artificial también es parte de la cultura digital y parte de la realidad en la que estamos inmersos actualmente. Se está volviendo incluso otro espacio de realidad, otro espacio para realizar actividades y para vivirnos a través de la tecnología. Esto es muy interesante y por supuesto que lo vamos a tomar en cuenta. Estamos hablando obviamente de desarrollar también programas de capacitación para cada una de las unidades académicas que permitan que esto sea una realidad. Pero es una excelente idea. Muchas gracias. Tengo otra aportación más de Karen Carmona Hernández. La integración de tecnología en el currículo universitario para desarrollar las habilidades y preparar a los estudiantes en el ámbito laboral. Así es, esto también es parte de lo que ya se ha venido haciendo desde hace varias generaciones, incorporar a las tecnologías dentro de la trayectoria ideal, dentro de las unidades curriculares, es decir, algunas unidades con programas multimodales, presenciales, híbridos, virtuales. Es lo que ya hemos venido haciendo, pero por supuesto es importante impulsarlo y que todos los estudiantes dentro de sus planes y programas de estudio puedan formarse en una formación multimodal. ¿Para qué? Para que adquieran estas herramientas y estén preparados para el campo laboral y para toda la oferta que se encuentra allá afuera y toda la demanda social que nosotros como profesionistas debemos atender. Muchas gracias, Karen. Otro mensaje que tengo aquí es anónimo y dice así. Ampliar la oferta educativa de nivel superior en modalidad híbrida en la mayoría de las licenciaturas con las que cuentan actualmente la UAM y considerar los talleres y laboratorios en fines de semana. Bueno, esto también es parte de las ideas o tiene la esencia de algunas ideas que ya estuvimos compartiendo anteriormente. Muchas gracias por enviar este mensaje. Ya también lo tomaremos en cuenta. Como dije, es algo que ya se hace, pero entiendo que se tiene que impulsar y se tiene que promover y se tiene que difundir principalmente para que todos ustedes lo conozcan. Bueno, pues vamos a seguir comentando todas las ideas que ustedes nos están haciendo llegar. Muchas gracias por estar con nosotros, por regalarnos un poco de su tiempo para este evento tan importante e histórico para la construcción de nuestro PIDE. Continuamos. Gracias por seguir conectados con nosotros a través de Facebook, YouTube e Instagram. Continúa en este bloque conmigo la doctora María Luisa, quien va a apoyarnos en compartir algunas de las ideas que nos están llegando. Gracias, Alexa. Pues sí, estamos muy contentas de estar recibiendo sus propuestas y bueno, hay algunas que realmente constituyen un gran desafío para la UAM, pero tomamos nota de su necesidad. Aquí tenemos una propuesta anónima y dice, necesitamos internet de alta velocidad en cada aula, que todas las aulas y espacios universitarios, en especial de las sedes lejanas, cuenten con conectividad de alta velocidad. Sabemos que esto no es una realidad aún, es lo que nos dice alguien. Otra persona nos dice que deberíamos utilizar una sola app y una sola identificación digital para acceder a todos los servicios digitales de la universidad, incluyendo las unidades en plataforma. Esto es lo que se llama una identidad federada y bueno, pues agradecemos la propuesta. También Alejandro Flores, de GES UAM, nos dice que habría que crear y gestionar un repositorio institucional de datos en formatos abiertos. Bueno, para quien no sepa, tenemos un repositorio institucional de acceso abierto, pero entiendo que esto va más allá de lo que ya tiene actualmente la universidad y bueno, pues tomamos nota de esta propuesta que nos hace llegar a Alejandro. Y otra propuesta que tenemos aquí, que es de Salas Mora Abril, nos dice que deberíamos estar diseñando y desarrollando experiencias de aprendizaje y evaluación acordes a la era digital y estar promoviendo más estos conceptos de los que hablé antes de ciudadanía digital responsable. Gracias Abril y bueno, pues también tomamos nota de esta propuesta y también tenemos el comentario de Karen Carmona que nos dice que habría que tener un acceso fácil a los materiales digitales, libros digitales, artículos, videos, y en general recursos educativos digitales. Gracias Karen. Y bueno, pues no sé si tú tengas más ideas que comentar o me sigo yo. Adelante, sigo yo. Bueno, también otra de las ideas que nos comparten es que quieren espacios con equipos de cómputo, es decir, contar con más espacios con equipos de cómputo que permitan a los estudiantes y a los docentes hacer uso de estos recursos. Y esta idea que refleja algo que vimos con mucha claridad durante la pandemia, que es eso que se llama las brechas digitales. Y las brechas digitales tienen que ver con las diferencias que hay entre las personas para el uso, para el acceso, para la apropiación de la tecnología. Es decir, aunque vimos en las cifras del Inegi que casi el 80% de la población tiene teléfono celular, por ejemplo, en la realidad nos damos cuenta que muchas de estas personas aprovechan las redes públicas para conectarse al Internet. No tienen, digamos, suficientes planes de datos como para tener conectividad todo el tiempo. Y entonces, ¿qué pasó en la pandemia? Pues aunque la gente tenía sus celulares, cuando los mandaron a su casa ya no tenía el Wi-Fi, no el Wi-Fi gratis, ¿no? Al que estaba tal vez accediendo a través de su institución educativa o en su trabajo o en espacios públicos, ¿no? Entonces, estas brechas digitales de acceso, de uso también, porque no todos tenemos las mismas competencias, pues tienen mucho que ver con este comentario, ¿no? En donde dice, los estudiantes, los profesores, igual necesitamos espacios equipados con conectividad en la universidad, porque igual no todos tenemos esas facilidades en casa. Entonces, bueno, agradecemos este comentario. Y bueno, otro comentario que nos llega, pues es que tenemos que estar asegurando sobre todo esto que también yo comenté, el uso ético y legal y legal de la inteligencia artificial generativa. Y esto es una discusión muy importante que hay ahorita. Déjenme contarles que yo participo en una comisión de cultura digital precisamente de la ANUIES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior aquí en México. Y en ese espacio hemos estado compartiendo las diferentes instituciones que estamos haciendo en materia de inteligencia artificial. Y me, pues, ha sido interesante conocer, por ejemplo, lo que está haciendo el TEC de Monterrey, que tiene muchos recursos, pero también que están haciendo otras instituciones. A mí me gustó mucho la presentación de un colega de la Universidad de Colima, en donde muchos profesores ya están incorporando un pequeño formato en todos los trabajos de sus estudiantes, que es una declaratoria de si usaron o no usaron inteligencia artificial y para qué la usaron y cómo la usaron. Entonces, todos los estudiantes, bueno, no todos, pero muchos estudiantes de la Universidad de Colima ya cuando presentan un trabajo, tienen que agregar esa hojita y firman esa declaratoria y asumen el compromiso que implica decir si usé, no usé inteligencia artificial y cómo la usé. Eso es algo que tenemos que empezar a incorporar en las universidades. Eso es parte de Cultura Digital, así que muchas gracias por esa propuesta porque está en línea con lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea. Pues no sé, yo aquí son los comentarios que tengo de momento, siguen llegando en el tablero comentarios, pero pues el tiempo ya se nos ha agotado. Entonces, por ahora vamos a agradecer mucho que nos hayan acompañado en esta emisión. Les queremos invitar a que sigan, por favor, mandando ideas, propuestas. ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer en materia de tecnología y cultura digital? Y bueno, Alexa, pues agradecerte a ti también. Muchas gracias a usted, doctora, por habernos acompañado y por participar en este eje tan importante de tecnología y cultura digital. Recuerden que este tablero va a seguir abierto 47 horas más a partir de que concluyamos esta transmisión, esta sesión, para que ustedes puedan participar y seguir contribuyendo con sus ideas para la construcción del PIDE. Toda esta información se va a retomar, se va a analizar, se va a revisar la pertinencia, cuáles son las posibilidades de que se pueda realizar y cómo es que se puede implementar o aterrizar dentro de la UAM. Muchas gracias a todos. Recuerden que Padlet tiene una dinámica para calificar las ideas de los demás participantes a través del uso de estrellas. Recuerden que la idea más votada aparecerá al principio de la tabla en donde ustedes están participando. Así que sigan aportando y esperamos que tu idea sea la más votada. Muchas gracias a todos. Excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!